Fue al revés, desde pronto el arrebató España, Francia y Europa, pero siempre he visto una idea que entre los dos, y bueno, en ese campeonato, pues, por ellos nos ganaron esas partidas. Quedaste terceros del grupo B, y eso significaba que os certificabais para cuartos de final de los Juegos de Sinde, y ahí tocó Alemania. Me recuerdo que en aquel, bueno, de un enfrentamiento muy duro, porque Alemania jugaba de una manera muy brusca, defensa, con mucho contacto, y bueno, el ataque, pues, no con un equipo de calidad. Y fue un partido que se, por la misma, creo que tuvieron ellos balón, para ganarnos el partido, creo que, tiraron un balón de Kreisman, y fue un partido que, no sé si en la zona o al final, le acabamos ganando, y con Alemania le pida, porque era la posibilidad. Que antes la prórroga, un don de Juegos ahí, pero ellos antes, que hay una primera oportunidad, el jugador más, creo, que crees Martín al palo, que ha alzado de arriba, y no llega atrás, y nosotros ya tenemos el gol que corta la prórroga.